Turquía afirma que 31 de sus votados han sido asesinados desde que lanzó su ofensiva contra los combatientes kurdos en Siria el mes pasado. Otros 143 miembros de las tropas turcas han sido heridas. Turquía manifestó que ha matado, capturado o herido a más de 1.300 personas a las que llaman terroristas. El asalto masivo comenzó el 20 de enero contra las unidades de protección popular del Kurdistán sirio o Izquierda BG en la región occidental de Afrin. Ankara considera que el grupo está vinculado a los insurgentes kurdos en Turquía.